Sabía que eras genial Matsumoto ¿Qué cosa? No solo el club, sino que además incluías al estudio en tu vida Ah, igual que AU Me refiero al des... ah, perdón Al descuento que viene incluido Celulares AU a mitad de precio Y además, el descuento estudiantil a 1480 yenes Además se quejaba de que mitad de precio y 1480 se incluían Lamento no haberme fijado, además El Tertikaz Takasugi ¿En serio? Fiesta Miton ganz Investimiento